¿No vale? ¿Cómo? No, no, eso no tienes que hablar con mi abogado ¿De cara sabes? Hablarlo con mi abogado, ¿ok? Número 3 Mira, yo soy mentenguera y esto va para todos mis guerreros reparridos Por el globo que quieren cambiar el mundo Sin prejuicios, sin límites, ¿eh? Y no se te ocurra venir a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿eh? Salta, salta Repiendo con lo establecido Salta, salta Para sentir que estamos vivos Salta, salta Queremos tocar el cielo, cabrones y cabronas Exigiendo lo que es nuestro Salta, salta Repiendo con lo establecido Salta, salta Para sentir que estamos vivos Salta, salta Queremos tocar el cielo, cabrones y cabronas Exigiendo lo que es nuestro Este es el show de mentenguerra, aquí nadie sale con vos Cuando gritamos somos uno y quemamos como el fuego Rebeldes con corazón, aquí no se hacen distinciones Somos diferentes, somos iguales En el 3 de la saga, loca Me estoy situando besos contra puñetazos Cooperación contra mando Si hago uno por lo uno, si hago otro por lo otro El caso es hablar mierda, puta panda de frustrado Besos que se queden en casa, los demás a la fiesta Chicos guapos, chicas guapas, wow Complejos fuera Si vienes a molestar, mejor piénsatelo antes Cada día somos más, estamos en todas partes Ven en mi chicos y chicas, saltan breaking the low Si no puedo bailar, esta no es mi revolución Rebeldes con corazón, aquí no se hacen distinciones Enfrentándose a la vida con ovarios y cojones Pow, pow, pow De puta madre Pow, pow, pow De puta madre En este mundo gris en el que son todos iguales Les jode la alegría de vivir arriba, dale Salta, salta Rompiendo con lo establecido Salta, salta Para sentir que estamos vivos Salta, salta Queremos tocar el cielo cabrones y cabronas Exigiendo lo que es nuestro Salta, salta Rompiendo con lo establecido Salta, salta Para sentir que estamos vivos Salta, salta Queremos tocar el cielo cabrones y cabronas Exigiendo lo que es nuestro Ven, ríen quién es Soy mentenguera, madafaka Rompiendo los cristales de la industria, madafaka Sudo de tu ropa, llevo hoodie, uh, uh Hago lo que quiero y no compito, madafaka Somos más Si estamos juntos Más No nos podrán parar No más drama Tu sonrisa es mi batalla Y es un arma contra este mundo cruel Que nos quiera pagar Armarnos con felicidad Pa' combatir y crear Amar Para poder cambiarlo Girarlo, inventarlo Bailarlo, besarlo Se necesita tu risa para lograrlo Porque en este mundo gris en el que son todos iguales Les jode la alegría de vivir arriba, dale Salta, salta Rompiendo con lo establecido Salta, salta Para sentir que estamos vivos Salta, salta Queremos tocar el cielo cabrones y cabronas Exigiendo lo que es nuestro Salta, salta Rompiendo con lo establecido Salta, salta Para sentir que estamos vivos Salta, salta Queremos tocar el cielo cabrones y cabronas Exigiendo lo que es nuestro Que lo queremos todo Que lo queremos todo Y no nos vamos a conformar con unas migajas Y queremos ser felices Y queremos ser felices aquí ahora Y que se jodan si les jode la alegría De vivir arriba, dale Salta, salta Rompiendo con lo establecido Salta, salta Para sentir que estamos vivos Salta, salta Queremos tocar el cielo cabrones y cabronas Exigiendo lo que es nuestro ¡Gracias por ver!